La provincia del Guayas está de aniversario con un pregón cívico se celebra los 194 años de su creación. La entrada de varios estudiantes con las banderas de los 25 cantones guayacenses dio inicio al pregón cívico que tuvo lugar en el ciclo de la rotonda en el malecón Simón Bolívar, con la finalidad de conmemorar los 194 años de creación de la provincia del Guayas. El acto estuvo presidido por el prefecto Jimmy Jairala y la viceprefecta Mónica Becerra. La historia la escriben los pueblos, por ello debemos resaltar el visionario patriotismo de José Joaquín de Olmedo, José de Antepara, Rafael María Jimena, Luis Fernando Viveros. Durante este mes se realizarán varias actividades cívicas, culturales y artísticas para celebrar al Guayas, así lo manifestó el prefecto. Artísticos, teatrales que tienen que ver con turismo, con productividad. Nuestra elección solemne que será más bien popular el día viernes a las 5 de la tarde en el MAC. Y una serie de actividades que culminan con la cabalgata que está programada para el 29, donde esperamos reunir a 6.000 caballistas. El próximo 8 de noviembre la prefectura celebrará con un desfile el aniversario de la provincia, donde intervendrán delegaciones de los 25 cantones. Paola Jaramillo, Noticiero 1.